10 años de la primera prueba en primera. Apertura 2006, cúmulo de incidentes y estadios abiertos solo con socios, sin hinchadas visitantes. Hubo piquetes y partidos suspendidos. Duró una jornada, hasta el todos pasan. Aquel experimento marcó un antes y un después de lo que parecía una locada idea de Raúl Gámez expuesta públicamente. En el fútbol no tiene que haber más hinchas visitantes. Boca Juniors redujo posibilidades y resumió la cantidad de tickets a solo 3.000. 2007, final suspendida en Racing entre Almirante Brown y estudiantes de Buenos Aires por serios incidentes. Y a los pocos días, el asesinato de Marcelo Cejas, simpatizante de Tigre, en la promoción por el ascenso a primera división ante Nueva Chicago. Se sentenció desde aquel entonces la desaparición en todo el fútbol de ascenso del público visitante. Bajaron drásticamente los incidentes y los cruces, entre hinchadas en la avenida General Paz de la ciudad de Buenos Aires. Los partidos se empezaron a jugar enteramente los sábados, hasta que luego volverían a disputarse en días y horarios diversos y también insólitos. Crecieron varias internas entre las barras. En primera, los incidentes no mermaron, sino que recrudecieron con innovadoras modalidades. Se creó el coprocede, organismo comandado por el comisario Rubén Pérez, cambió su rótulo a Previde y su titular pasó a ser Oscar Bazambera, quien duró en el cargo hasta diciembre de 2015. El fútbol de ascenso recibió visitantes, primero neutrales, en la temporada 11-12 de la BN, con el arribo de River Plate a la misma, pero sólo fue por aquel año. En 2013, y tras la muerte de Javier Jerez en el estadio Ciudad de la Plata, en un choque con la policía bonaerense, en un partido con estudiantes, sumado a la interna de las facciones de la Barra Brava, jugador número 12 de Boca Juniors, que estalló en la Copa de Invierno del mismo año, en la previa de un partido del Ceneice con San Lorenzo Almagro, y que dejó como saldo las muertes de Marcelo Carnevale y Ángel Díaz, en primera, también desaparecieron los visitantes. En una década, se inhabilitaron estadios, se hicieron reformas, se creó y destruyó el AFA Plus, se hicieron pruebas piloto en contadísimos partidos, que se jugaron con dos públicos, se rumurió en infinidad de situaciones, la chance del retorno de los dos públicos a la cancha, pero por ahora, hinchada y una sola. ¿Qué cambió? ¿Qué pasos adelante se dieron? ¿Y por qué la segunda parte de 2016 amaga de una vez por todas, con ser el comienzo de las primeras intenciones serias de un posible retorno de los hinchas visitantes? Excelente presentación para un nuevo informe de Juan Pablo, porque particularmente sé que es un tema que te ha preocupado siempre. Siempre, ¿cómo te va Esteban? Un placer saludarte. Muy bien, buenas tardes. Sí, porque, bueno, lo dice el nombre del informe, hinchada y una sola, la historia del fútbol argentino siempre tuvo como una de sus principales características el folclore y la concurrencia de dos públicos y todo lo que generaba. Naturalmente, nunca quisimos que genere muertes como terminó sucediendo. Más allá de los cambios de modalidad en distintas barras, más allá de que los enfrentamientos pasaron a ser en la misma barra y no con la hinchada que había enfrente, nos acostumbramos a que en los partidos exista un solo público. Por eso elegimos el nombre para este informe, de hinchada y una sola, y el tiempo ha pasado y no nos hemos dado cuenta. Pero a mí me sorprendió el dato que entregabas en el off, de que estamos cercanos a que se cumplan diez años de que no haya visitantes en el ascenso. Exactamente, desde la primera B nacional hasta la primera división D, con la única excepción de la temporada en la cual River militó en la B nacional, año 2011-2012. ¿Y ahí iban a todos los partidos? Sí. A todos. Sí, había algunos partidos que en ese momento el ya organismo inexistente de coprocede, elegía que por algún riesgo no exista el público visitante. Empezó la historia con el público neutral, lo que fue la visita de River a la provincia de Mendoza para enfrentar a Independiente de Rivadavia, y cuando notaron que la situación era infrenable para los hinchas del millonario, dejaron en claro y legalizaron, legitimaron la posibilidad del retorno al público visitante, que solo duró por ese año. En primera, nos acostumbramos desde el 2013. Son tres años sin que la historia tenga una solución. Hubo un montón de cambios, hubo un montón de nombres. La invención del coprocede, dirigida por el comisario Rubén Pérez. El cambio tras denuncias sobre el comisario y la salida de su cargo para el arribo de Oscar Basambera, junto a Alejandro Granados, al manejo de la Previde. Fuertes denuncias, también involucradas a estos nombres propios, o a un nombre propio en particular. Y el cambio y la aparición de Juan Manuel Lugones, el doctor Lugones, para hacerse cargo desde diciembre del año pasado de la Previde. Bueno, él va a dejar en claro algunas cuestiones, estuvimos hablando con él, y en esta primera parte de la entrevista le preguntamos qué pasó en todo este tiempo, qué se cambió, qué varió, y qué puede pasar para ver si los visitantes vuelven o no. La Previde había dejado de tener o de hacer lo que tenía que hacer, que era hacer prevención y luchar para que haya menos violencia en el deporte en general. La Previde se había convertido en un organismo extorsivo, un organismo que te cambiaba un partido a cambio de algo, arreglaba con los barras, un organismo que no cumplía las funciones que debía cumplir un organismo del Estado. Preguntales a ellos y te van a decir las complicaciones que tenían con las habilitaciones de los estadios, con los pedidos que le hacía la Previde para cambiar un partido de horario. Hoy los dirigentes de fútbol saben que nosotros no le pedimos nada, saben que nos podemos equivocar en la función pública, pero no es de mala fe nada, que no tiene una doble intención. Y también que es lo fundamental, esto y lo quiero remarcar porque se ve en las canchas, es que la barra no habla con nosotros. Debe haber un sinceramiento de la dirigencia del fútbol en la Argentina en relación a este tema. Y cuando digo sinceramiento es que puedan repetir en público lo que a veces nos dicen en privado. porque pienso en los equipos que tienen más convocatoria, aquellos que están jugando con su cancha llena, pero también pensemos en lo que nos dicen los dirigentes de fútbol en cuanto al traslado que tienen que hacer de sus hinchas cuando van de visitante. No lo van a decir en público, pero a nosotros nos manifiestan las dificultades que tienen por los requerimientos que tienen sus hinchas para el pago de los traslados. También le hemos dicho a los dirigentes que son financistas de los barras, aquellos que se sienten cómodos con tener una barra dentro del club, que si insisten en seguir financiando los barras, nosotros vamos a tratarlos a ellos como si fuesen barras también. ¿Hay hinchadas que ustedes como organismo les preocupan más que otras? Bueno, las hinchadas de Rosario nos preocupan, nos preocupan. Nos preocupan mucho porque yo suelo decir que ante todos diciendo que el fenómeno nuevo de las barras bravas es la pelea intrabarra dentro de la misma barra por el poder, que eso es cierto, ¿no? Hay barras bravas que en el fenómeno nuevo que nosotros decimos que existe están asociadas al delito. Cada vez más personas que vienen del delito vienen a la barra y sobre todo es un problema muy grande cuando los problemas se resuelven a través de la vendecta y la muerte, como está sucediendo con los equipos de Rosario. Realmente es un problema el traslado de los equipos de Rosario. No es una estigmatización de estas hinchadas, es una cuestión de la realidad. Es muy difícil el traslado de los equipos que vienen de Rosario. Hace diez días le dijimos no a la posibilidad de que venga el público de Newberts, ¿no? Hay hinchadas que no pueden trasladarse, ¿no? Porque por motivos de seguridad tenemos que decirle que no. Nosotros no podemos trasladar ese problema a la provincia de Buenos Aires, ni creo que la ciudad de Buenos Aires lo puede hacer para crear el marco para que haya vendetas entre los barras, ¿no? Con las crudas palabras, la sensación es que no hay una solución a la vista. No. Lo único llamativo tiene que ver con la Copa Argentina. Ahora no tengo a mano el fixture, pero bueno, ni hubiera quedado eliminado, pero Central tiene que jugar. Exactamente, con Rafaela. Y con Rafaela, bueno, y ahí la hinchada Central se va a tener que trasladar. Entonces la pregunta es por qué se puede en una competencia y no en otra. Bueno, hay competencias que pueden servir como banco de pruebas para ver si esta historia puede reflejarse en el campeonato oficial. Y después, bueno, la Copa Argentina lo es también. Y después hay otros partidos en los cuales la historia se puede arreglar. Lo que pasa es que llegar a un arreglo en determinados partidos a veces es más costoso de lo que todos piensan. Hay una situación muy puntual que detalla a Lugones. Hay hinchadas que, por ejemplo, como la de Ñuble Soló y de Rosario, no pueden ser movilizadas. Digamos que en el posible caso de un retorno no sería, esto para si alguno está pensando utópicamente que habría un retorno de público visitante, normalmente como era antes en todos los partidos, va a ser imposible. Si es, que esto lo vamos a contar en instantes, va a ser gradual. Eso como primera medida. Y en segunda instancia, dentro de lo que dice Lugones, hay un montón de dirigentes que llegan a las oficinas de la Previde que detallan situaciones vividas, detallan situaciones en las cuales manifiestan no poder movilizar a su gente, que están muchos más cómodos de este modo, porque los socios de algunos clubes también pretenden poder salir antes, ir con toda su familia, tener más comodidad dentro del estadio. Y hay un montón de situaciones que los dirigentes no detallan. Dan pocos nombres y en toda la historia de la Previde, o por lo menos en el último tiempo, jamás un dirigente de un equipo del fútbol argentino, por más asustado que esté por las represalias que pueda llegar a sufrir en tiempo y forma o de manera potencial, presentó una lista con nombres y apellidos de barras que no puedan entrar a un estadio. Y esto no favorece a el avance al cual la Previde busca llegar, porque ya te voy a contar que hay una orden de mucho más arriba de que el tema se normalice de algún modo y que puedan volver los visitantes. Te voy a mostrar también en esta placa las hinchadas que estarían dando en la visión de la Previde un paso adelante. Uno de los principales casos es el Deportivo La Ferrer. Una hinchada que parecía ingobernable, con fuertes internas y que no sólo no jugaba como visitante, naturalmente por lo que ha ocurrido en el fútbol de ascenso de 2007 a esta parte, sino que ya era una hinchada sancionada previamente a lo que fue la sanción general para todas las instituciones. Fue un desafío movilizar a todo el público que Deportivo La Ferrer llevó hacia el estadio de Temperley para jugar con Argentinos Juniors por Copa Argentina y que no se hayan observado incidentes. Este es un paso delante que da el coprocede. Y este es otro muy importante. Un foco de conflicto que venía siendo muy fuerte en la zona sur del conurbano bonaerense y tiene que ver con el club atlético Los Andes. A veces no se podía ni siquiera abrir el estadio Eduardo Gallardón para que Los Andes juegue como local por la fuerte interna que hay en su hinchada. Bueno, el desafío de la Previde fue decir vamos a jugar un partido con Los Andes fuera de su estadio, con público visitante y movilizando a toda su gente. Se jugó por Copa Argentina ante Estudiantes de la Plata en la cancha de la NUS y no se reflejó ningún incidente. La interna es entre la zona de la salada, esto ya conocido por nuestro periodista Gustavo Gravia y también quien manejaba al otro bando, una persona involucrada en un asesinato. Desde que esa persona cayó hubo un interés por quedarse con la barra. Un paso atrás, ¿quién? Rosario Central. Vínculos fuertes por denuncias que hay hechas con cuestiones un poco más serias que los delitos de barra, que naturalmente lo son, y una fuerte interna hoy hacen que tanto la hinchada de Rosario Central como la que detallábamos recién desde la caída de Pimpi Caminos, la de Newell Solboys de Rosario, que ha caído en un desmanejo muy serio porque ha caído en el manejo de varios intérpretes de internas y de internas dentro de la interna. Lo que pasa es que en estos últimos dos casos ya parecen los inconvenientes no ir del fútbol hacia afuera, sino que de afuera se fueron metiendo en el fútbol. Bueno, exactamente. Los vínculos que se denuncian dentro de lo que tiene que ver con la apariencia de Newell Solboys de Rosario pasan exclusivamente por el narcotráfico, que es un tema muchísimo más serio porque habría vínculos entre ambas partes y entonces la historia no solo detalla problemas a la hora de mover esta hinchada hacia otro lugar, sino también por lo que se puede pasar dentro de los partidos de Newells en Rosario. ¿Te parece ver la segunda parte de Juan Manuel Lugones? La vemos y después te contamos la última información. ¿En qué lugar estamos parados hoy en relación a lo que fue tal vez el incidente de 2007 en el partido entre Tigre y Nueva Chicago y el incidente de 2013 en el partido entre Lanús y estudiantes de La Plata? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, de hecho, hemos jugado toda la Copa Argentina con los dos públicos y realmente nos sentimos satisfechos que han concurrido hinchadas que tenían severos problemas al inicio de nuestra gestión. Tal es el caso de los Andes, que tenía una hinchada dividida que no podía ni asistir en su propia cancha y terminaron los últimos dos partidos de Copa Argentina asistiendo con su hinchada en calidad de visitante. El equipo deportivo La Ferrer asistió con sus hinchas, 8.000 hinchas, hace 10 años que La Ferrer no iba de visitante, hasta no jugaba al inicio de nuestra gestión en su propia cancha. Tuvimos el sábado estudiantes los Andes en la cancha de Lanús y los dos, vale decirlo, megapartidos en la cancha de Racing, en el Racing Lanús, con 16.000 hinchas de Lanús. Y el partido que tuvimos aquí en La Plata con el traslado de las parcialidades de San Lorenzo y Boca, dos equipos de la Ciudad de Buenos Aires, pero que no tuvimos problema en albergar en el Estadio Único. Tienen que volver los visitantes, pero no tiene que ser un reaseguro para que la barra vaya nada más a la cancha. Tienen que volver los visitantes, pero tienen que volver para que puedan ir la mayoría y no solamente el grupo ese que parecería ser que tienen un derecho adquirido y que no se puede sacar ese derecho adquirido. Tengo esperanza y no soy escéptico, al contrario, soy optimista, porque venimos jugando partidos de fútbol en la provincia con las dos hinchadas. Hemos, el último fin de semana, hecho dos megapartidos, ¿no? 40.000 personas en la cancha de Racing, 40.000 personas en la cancha del Estadio Único. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden volver los visitantes? En 2016, ¿va a haber partido con visitantes? Te reitero, ya jugamos con visitantes en la provincia. Oficiales. Oficiales, sí, va a haber. Bueno, aquí hay una natural cuenta o cuota de optimismo, pero con muchos recaudos. Exactamente. Porque, como decís, si se abre el grifo, no es para todos, será a cuenta gotas y en diferentes circunstancias. Yo creo que, por la información que tenemos, es como vos marcás. Va a haber elegidos partidos muy puntuales en determinadas fechas que nuclean a la provincia de Buenos Aires y se va a llevar a cabo esta situación. Va a haber partidos con público visitante en el 2016 en la segunda parte, siempre y cuando el fútbol retorne, que es lo que también manejamos como información, que este próximo fin de semana va a haber. Y dentro de toda esta historia se irán alternando equipos y situaciones. Es un poco también la bajada de línea que existe desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Melo Eugenia Vidal y el Ministerio de Seguridad de la misma por Cristian Ritondo. Superar este tema, tratar de que vuelvan los dos públicos a la cancha y que sea mucho más temprano que tarde. Después de 10 años, en el ascenso va a ser un poco más difícil, en primera división después de 3, la historia puede decretar, por lo menos para empezar, un partido con fecha como se probó en 2015. El próximo problema será entender para los hinchas por qué él puede y yo no, por qué a mí me tocó una vez y a él 3, siempre se mira más el plato del otro que el propio, pero bueno, mientras de a poquito se vaya dando, es un paso adelante. Es el próximo desafío. La semana que viene lo tenemos de vuelta. Sí, señor, con un tema muy importante. ¿Qué tema nos va a traer? Usted dice que el fútbol argentino está quebrado, o por lo menos, usted lo piensa eso. Bueno, es el pensamiento mayoritario. Perfecto. Yo le voy a contar por qué no está tan quebrado, por lo menos en la mayoría de los clubes. Ah, bien optimista en esta jornada. Sí, señor. Con respecto a los visitantes y con respecto a la economía de los clubes. El próximo martes les voy a contar qué maneja presupuestariamente cada club y cómo va a afrontar lo que viene en la próxima temporada. Me gusta. No son números de clubes quebrados. Hagamos una cosa, eso lo tendremos la semana que viene, pero vamos a la pausa y en el corte me encuentro adelante. Perfecto. Adelante. Pausa, dale.